¿Sufrís contracturas o dolores musculares? Pues quedaros en este vídeo que vamos a explicaros lo que son y a cómo solucionarlo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Pablo y en el vídeo de hoy vamos a explicaros lo que son las contracturas y a cómo solucionarlo. Así que quedaros. Lo primero que vamos a hacer es explicar cómo son las contracturas o estos puntos dolorosos. Como muchos sabréis, los músculos están compuestos por fibras que se entrelazan. Si nos vamos a un nivel microscópico, tenemos unas proteínas que se llaman actina y mesina que son las que se encargan de contraer o relajar la musculatura, es decir, de dar el movimiento muscular. Entonces, después de todo esto, ¿cómo se producen las contracturas? Existen situaciones en las que parte de estas fibras se quedan entrelazadas debido a una disfunción y se quedan contraídas de forma permanente e involuntaria. Esta contracción mantenida produce una isquemia parcial. ¿Qué es una isquemia parcial? Es una falta de irrigación sanguínea que produce falta de sangre, aporte de oxígeno y nutrientes y además produce que parte de los productos de desecho que se acumulan no puedan ser evacuados. Todo esto, junto con la fatiga muscular y la malfunción del músculo, da lugar al dolor. Otra opción, también muy aceptada, es que simplemente tengamos puntos dolorosos o puntos gatillo en algún punto del músculo. Es decir, puntos que al apretar nos producen dolor sin que haya producido ninguna contracción muscular ni nada parecido. Así son los músculos, es lo que hay. ¿Y qué puede ocasionar que nos aparezcan estos puntos dolorosos o estas contracturas? Las más comunes suelen ser sobrefuerzo muscular, aumenta el tono muscular, debilidad muscular, mala alimentación, el estrés y la ansiedad influye, la falta de sueño, etc. Vale chicos, espero que en este punto de vídeo sepáis un poquito más lo que es las contracturas musculares o los puntos gatillo. Ahora que ya sabemos más cómo funciona, vamos a explicaros cómo podemos solucionar los síntomas. Vamos a imaginar que el dolor nos proviene del músculo trapecio, que es un músculo muy común en el que suele producir ese tipo de dolores. Lo que vamos a hacer es coger una mantita eléctrica, una bolsa de semis, algo que nos pueda aplicar calor. Lo ponemos en la zona y una vez que notemos que la zona ya está caliente, que está un poquito más relajada, vamos a hacer movilidad. Entonces, como el trapecio es el músculo que tenemos afectado en este caso, manteniendo el calor de la zona, vamos a darle movilidad al músculo. De esta manera lo conseguimos oxigenar un poquito, conseguimos estirarlo, pero sin mantenernos en la posición mucho tiempo. Es decir, no es un estiramiento, sino que es más una movilidad dinámica de todo el músculo. Podemos hacer 7-8 repeticiones, un par de series y una vez hayamos terminado esas repeticiones, podemos pasar a hacer estiramientos ya un poquito más prolongados. Es decir, igual mantenemos el calor en la zona, hacemos el mismo movimiento, pero una vez llegamos al punto, mantenemos la tensión y aguantamos unos 30-40 segunditos. Siempre sin hacernos daño, hay que tirar, pero sí que nos produzca mucho dolor. Y podemos repetirlo dos o tres veces. Esto que acabo de enseñaros, yo lo he enseñado para el trapecio, pero se puede aplicar para cualquier tipo de músculo, calor y movimiento. La siguiente técnica que queremos enseñaros es una técnica que se llama depresión isquémica. Esta técnica lo que conseguiremos es relajar o destruir, por así decirlo, la contractura o el punto gatillo que nos está provocando el dolor. Para hacer esta técnica, como veis, me he pintado parte de la zona del trapecio, clavícula, espina de la escápula y todas las fibras del trapecio. Y me he pintado aquí también, que supongo que lo veréis, un puntito que ese vamos a decir que es mi punto, dolor, es mi punto gatillo. ¿De acuerdo? Para hacer la técnica lo que vamos a hacer es, podemos colocar los dedos de esta manera o como estéis más cómodos, ¿vale? Pero hay que hacer cierta presión sobre la zona. Vamos a palpar el punto que nos molesta, ¿vale? El punto de contractura. A ver si lo pillo, porque no lo... aquí, ¿de acuerdo? Y una vez estemos en el punto, vamos a hacer una presión o presión isquémica, como se llama la técnica. Y vamos a aguantar un tiempo que está estipulado de aproximadamente 90 segundos. O hasta que notemos que el dolor que nos produce disminuye o desaparece por completo, ¿vale? Una vez ese dolor desaparezca o pase esos 90 segundos, podemos o irnos a otros puntos que estén alrededor, que también nos puede producir molestias, o volver a quedarnos en el punto hasta que el dolor vuelva a desaparecer por completo. Bueno, chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Estas son técnicas que pueden hacer todos en casa, pero esto no quita de que si el dolor no disminuye o incluso aumenta, tengamos que acudir a un médico o un fisioterapeuta para que nos va a dore. Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita y hasta la curación y más allá. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!